Gracias por la Liga de Votantes. Soy un miembro muy orgulloso de la Liga y me da un gusto servir como moderadora para este foro. Nuestra Liga es una organización no partidaria. Durante ya más de 100 años nosotros hemos una participación abierta en el gobierno y hemos impactado la política mediante abogacía y literacía. Para seguir siendo no partidista, la Liga nunca apoya ni se apone a políticos, a los partidos políticos, a los candidatos. Nuestros foros de candidatos se llevan a cabo típicamente en persona con el moderador, candidatos voluntarios y el público en el mismo lugar. Pero para cumplir con las mejores prácticas de salud pública estamos participando en línea. Para ello nos complace contar con la Asociación de Longmont Public Media e intérprete en español Rosabel Rice. De acuerdo con la política de la FCC, los foros de candidatos deben ser transmitidos en su totalidad, salvo la grabación de medios sobre los eventos. Se pide a los candidatos a su personal que no graben este foro. La Junta de Comisionados del Condado consta de tres individuos elegidos para servir mandatos de cuatro años como líderes del gobierno del Condado de Boulder. Los tres comisionados se eligen en general de los votantes registrados del Condado de Boulder en el Distrito 12 y van a elegir para las elecciones el 30 de junio. Los votantes registrados en el Condado de Boulder van a elegir entre uno de dos candidatos primarios demócratas para representar el segundo distrito. Los votantes registrados tienen un candidato para el Distrito 12. Los votantes no afiliados van a elegir cuál papeleta van a llenar o solo uno y van a votar según ellos creen que merezcan. Y cada candidato tendrá y los seleccionados van a correr contra el uno contra el otro para el Distrito 12. El formato será lo siguiente. Cada candidato tendrá un minuto para la declaración de apertura. Luego, en continuación, comenzaremos con preguntas que han sido enviadas electrónicamente en línea a la Liga o por los miembros de la Liga. Las preguntas han sido revisadas por nuestros examinadores voluntarios de la Liga de Mujeres Votantes y serán dirigidos a todos los candidatos en vez de dirigir una pregunta a un candidato en particular. Trataremos de hacer a los candidatos tantas preguntas como el tiempo nos permita. Cada candidato tendrá hasta un minuto o 90 segundos para responder a la pregunta. Como moderador, anunciaré el tiempo permitido para responder a las preguntas. Los participantes en el foro de esta noche incluyen orden de votación por parte de los demócratas. Entonces, y luego los candidatos revolucionarios en Singer, candidato demócrata. Marta Loachamín, candidata demócrata, demócrata y James T. Crowder, candidato republicano. Y ahora sí, las preguntas y las declaraciones de apertura. Vamos a comenzar con el candidato Singer. Y tienes un minuto para tu declaración de apertura. Adelante. Gracias, Elizabeth. Por permitir, por permitir que estemos aquí en la sala y que todos estamos en su sala. Pero un momento muy impresionante para que suceda la democracia. Es un tiempo muy desafiante para muchas gentes. Así que le agradezco a todos los de la media, de los medios de comunicación. Todos los que están tomando el tiempo para escuchar cuáles son las elecciones. Las elecciones van a tener el 30 de junio. Yo soy trabajador social primero. Yo trabajé en Boulder County haciendo servicios de protección a familias y protección para los adultos. Y después, ayuda a la gente necesitada. Así que me di cuenta que era tiempo de cambiar el guión. Así que me postulé para una oficina y me postulé para candidato para tratar, para pelear contra petróleo y gas, para asegurarse de que nuestro sistema funcione. Para la gente que no necesita más, nuestro sistema de servicios sociales es el presupuesto más grande de control de Boulder para que podamos seguir nosotros luchando contra los intereses especiales y ayudar a la gente que lo necesita más. Yo soy Jonathan Singer y agradezco su voto. Muchísimas gracias. Gracias, candidata Lachemi. Hola a todos. Gracias, Liga de Mujeres Votantes. Gracias por unirnos juntos con otras organizaciones y por su... Muchas gracias. Yo he pasado 28 años alrededor... ...encontra de las decisiones en la banca, educación, justicia de clima y ha sido algo muy... ...ha sido local, no es mi trabajo. Y gracias por permitir que nosotros, cuando desde 2018, cuando yo empecé a postularme a candidato, el mismo motivo que entonces, que lo que es ahora es servir a nuestra comunidad localmente, en nuestros distritos personales. Y una tercera parte, Longmont como ciudad, se parece a mí, vive como yo y me percibe igual que a mí. Y yo me postulé a candidato para servir y tener un mayor impacto. Gracias por participar en esto. Gracias. Y candidato Crowder. ¿Estás silenciado? Gracias, Liga de Votantes Mujeres. Me llamo Jim Crowder. Vas a ver allí como James Crowder en la papeleta. Pero no soy político, soy un hombre de negocios. He estado en Boulder durante más de 40 años, he tenido un pequeño negocio y me crié una familia aquí. Y tengo un hijo y su familia viven en Erie con nuestros dos nietos. A mí me interesa el bienestar de la gente que vive en el condado de Boulder. Me preocupa a mí el convenio, algunas de las promesas que ha hecho el condado de Boulder. La gente que vive aquí, sobre todo, pues, y creo que nuestro condado incumplieron su promesa de mantener nuestros caminos. Hubo un montón de, la gente se molestó mucho acerca de eso hace algunos años y creo que no se hizo, se venció el tiempo. ¿Sí? Dice que te quedan 10 segundos más. Lo siento, ok. El resto viene siendo. Más me preocupa el buen gobierno, gobierno que no cuesta tanto dinero y asegurarme de que la primera prioridad de nuestro condado sea asegurarse de que estamos seguros y que tengamos buenos caminos sobre la cual podemos manejar. Muchísimas gracias. Ahora vamos a ir a lo de las preguntas. Cada candidato va a tener un minuto para responder a ellos. Al menos queremos extender el tiempo un poquito, pero yo les dejo saber al comienzo de cada pregunta. Así que mean la mano, que cuando son dos dedos, treinta segundos, diez segundos, dos dedos y uno, si se le gastan, pueden terminar la oración en la que estaban hablando en el momento de que se cierra el tiempo de la pregunta. Vamos a comenzar con la candidata. Gracias. 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 Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que quizás la pregunta más importante que vamos a decir todo este día y la participación pública no quiere decir que se tomó acción. Y yo quisiera decir como persona que efectúa política pública, los diferentes proyectos de los niños para cambiar el sistema, a la gente, a los inmigrantes indocumentados, los que hablar al poder y atacar a Donald Trump en sus posturas. Y cada vez que sacar la admisión de Pearl Street y llevarlo a Netherland, Jamestown y todas las demás partes del condado que sean representados y no solo la ciudad de Boulder. Y con gusto los voy a representar. Muchísimas gracias. Para la siguiente pregunta, comencemos con el candidato Crowder. ¿Cómo es que los ingresos del condado han sido afectados por el coronavirus y qué harían para dirigirse a los impactos económicos y del COVID-19? Tienes un minuto para esta pregunta también. Necesitas desactivar, activar el micrófono. Bueno, una vez más. Ahí. Ahí estamos, ahí estamos. Muy buena pregunta, dispense. La demora. COVID-19 definitivamente un desafío sin precedencia. El impacto mayor en el contacto va a ser en los ingresos de impuestos de ventas. Los impuestos sobre la propiedad siguen subiendo, así que nuestro gobierno está recibiendo muchos aportes de parte de los impuestos sobre la renta. Sin embargo, tenemos un presupuesto de 2020 de 403 millones de dólares. Parece mucho dinero, aun si baja un poquito los ingresos, yo creo que vamos a poder cambiar la prioridad y vivir dentro de nuestro presupuesto programado. Gracias, candidata Singer. Candidato Singer. No voy a repetir nada de lo que se ha dicho. Nuestro presupuesto del contacto fue arrasado bastante fuerte. Nosotros debemos usar nuestro puesto para hablar del gobierno estatal y federal para asegurar que la gente está ahí. para proporcionar servicios críticos funcione. Lo segundo que tenemos en la era de COVID-19 es pensar fuera de la caja. Voy a crear una nueva política de verde para buscar de maneras de que los campesinos crezcan sus cultivos. Y no carcelar a tanta gente para ahorrarnos dinero de esa manera, para tener dinero para que podamos aportar a los servicios que en realidad necesitamos. Gracias, candidata Luacheng Min. Así que los ingresos del condado han sido afectados. Ya habló un poquito de eso, James, un poco. Y es cierto. La gente quizás lo que no entiende porque en el mercado de casa residencial siguen subiendo el valor de la propiedad. Pero la parte de lo que sucede desde los impuestos comerciales es donde nosotros, las imitaciones de Gallagher y todo eso entran en lugar. Nosotros tenemos que empezar a planear y hacer preparación en cuanto a cómo nosotros vamos a superar esas partes. Muy bueno en cuanto a lo económico y la salud. Tenemos muchos recursos en el condado de Bola y parte de la pregunta, uno de los primeros recursos de vivienda que yo en las primeras reuniones que hice en abril era unir ciudad, condado y para poder hablar de los herramientas de lo que tienen aquí. Y lo que puede dejarles saber los residentes cerca de la red de seguridad que se puede ofrecer. Hay fondos allí para darles ayuda. Y es una de las partes que nosotros tenemos que sacar un poquito más. Muchas gracias. La siguiente pregunta viene del candidato Singer. Un minuto para esta también. Por favor, comparten su punto de vista sobre el fracking y qué hacían antes y después de empezar a postularse al candidato al Comisionado del Medio Ambiente. Yo he formado parte de eso toda mi vida. Comencé de hecho trabajando para proteger nuestros espacios abiertos en otros estados de Norte Carolina, donde iban ellos completamente a arrasar con los presupuestos de humedales y de ese presupuesto del bienestar. Y nosotros lo aprobamos en 181 el año pasado. Garantiza el control local. Tenemos que probarlo y no permitir que los intereses de petróleo y gasolina afecte a esto. Viendo al futuro, es por eso yo hablo acerca de asegurarnos de que nosotros tenemos un muy bueno convenio verde para nuestro contacto, proteger nuestros espacios verdes, proteger a nuestra gente y multar a los que están ensuciando y dar ese dinero que se contribuyó a las comunidades que se ven más afectadas. Gracias. Y candidatalo a Chemie. Esa pregunta que estás haciendo acerca de perspectiva sobre el fracking. Hay dos partes. Primero, siempre he sido una persona que protejo al medio ambiente como jovencita y luego aprendí acerca de la interseccionalidad en cuanto a las justicias sociales, los que se ven más afectados por la crisis y desastres climáticos en las cuales nos vemos. Y yo trabajé en recuperación después de la inundación. Todo eso entra dentro del manejo de emergencias. La parte de fracking, para mí soy una madre soltera. Y antes enseñaba, enseñé en St. Rain como maestra, este lucho contra el desarrollo de petróleo y gas para natural, para proteger nuestra agua, nuestros recursos. Y es una manera de proteger a los residentes del condado de Bolver y encontrar un camino para prohibir el fracking a nivel condado. Mi trabajo anterior fue en ese relmo. Y voy a seguir como un compromiso hacia los electores. Gracias, y candidato Crowder. Bueno, yo no creo lo mismo que mis dos oponentes. Todavía no me han convencido que existen tantos peligros, sea tan peligroso que ha sido causado por el fracking. De hecho, hay muchos ingresos que se generan que pueden ayudar a los condados. De hecho, el dinero, los ingresos por este tipo de operaciones, ha sido bastante bueno. Estamos tratando de tener un negocio legítimo y sacarlo de nuestro condado, echarlos de nuestro condado. Yo creo que desde un punto de vista ideológico, no creo que eso se debería de perseguir. Gracias. Ahora vamos entonces a la candidata Luachemin para la siguiente pregunta. Y nosotros vamos a ir a los asuntos de problemas en medio ambiente debido al fracking, a otros problemas de salud, de la inseguridad de comida. La pregunta es esta, se calcula que uno en cada siete residentes del condado de Boulders tienen problemas con inseguridad de comida y eso ha sido peor dado la pandemia. ¿Qué harían ustedes para dirigirse a la crisis de comida a lo corto y a largo plazo? Y vamos a hacer un minuto para eso también. Sí, es una pregunta sumamente importante como notaste. Más obvio y no lo hemos visto más que ahora en COVID. Yo creo que la junta para Centro Health y United Hospital. Y necesitamos evaluación de salud. Y uno de los enfoques está en cuanto a acceso a la comida, como usamos en las instalaciones, en infraestructura, edificios, quiere decir, para crear espacio, para crear sociedades y hacer colaboraciones. Y yo tengo mucha experiencia en cuanto a esto. Un ejemplo, Longmont, como nosotros, All In Farms, a nuestra comunidad, hay que hacer opciones de diferentes almacenes de comidas. Y nosotros ya estamos trabajando en esto. Y otra parte, la cosa más grande en cuanto a agricultura, como creamos demanda cuando solo 2% de la comida local se crece aquí en Codado Boulders. En realidad, si nosotros nos quedamos completamente sin un sistema de abasto, ¿cómo podríamos nosotros alimentarnos de una manera sana? Es algo que hay que preguntarse. Gracias, candidato Crowder. Bueno, me duele mucho encontrar a gente que no pueden darle a comer a sus hijos o a los ancianos. Parte del papel del gobierno es asegurarnos de que estas cosas tan desafiantes se amelioren de alguna manera. Pero de alguna manera es el papel de las empresas privadas, los almacenes de comidas y hasta los títulos escolares están. Yo sé que ellos a veces ayudan a aliviar el dolor de la hambruna por todo el país. Pero no sé, es únicamente esto le corresponde al gobierno. Yo invitaría a las iglesias y de otras organizaciones sin fines de lucro para que ellos ayuden a distribuir esto a la gente que así lo necesita. Muchas gracias, y candidata Singer. Me da un gusto que esa pregunta se sacó a relucir porque el Condado de Boulders ha tenido un aumento de 4% en la inseguridad de comida desde que comenzó el COVID-19. El peor, el mayor que en los 10 condados más grandes de nuestro estado y en los departamentos de servicios sociales en parte del presupuesto del condado, 44% del presupuesto es esto. Trabajé en un proyecto de ley este año para que la gente tuviera acceso a la comida para asegurarse que si hay una infracción de programático o en alguna otra parte de asistencia, también ser apoyado por gente como Mark. Cauteridge, quien es campesino, están creciendo comida, que crece comida sustentable, que ayuda a secuestrar el carbón en nuestra comunidad y podemos establecer relaciones en la comunidad sin fines de lucro para asegurarnos de que puede llegarle a las cubridas con las citas primero y mejor. Gracias. Para la siguiente pregunta, vamos a comenzar con el candidato Crowder. Y pues, qué sé si empezamos hasta 90 segundos para esto. La pregunta viene siendo, ¿qué acción tomaría esto para dirigirse a la desigualdad racial en nuestra comunidad o disparidad? Gracias por esa pregunta. Primero, comienza conmigo. Y yo sigo motivando a la gente que trabaja duro de entender que somos iguales y que desde un punto de vista espiritual, de hecho, somos iguales en cuanto a las políticas, las políticas públicas del gobierno, ¿saben? Podemos, hemos hecho grandes avances en cuanto a la capacitación de diversidad y tratar de contratar a más gente de manera más ecuánime. Pero yo seguiría, seguir adelante con estas políticas, ciertamente en cuanto a hablar y motivar a la gente a que empiecen a checar sus pensamientos y que traten de usar, que hablar de una manera bien. O sea, a veces, aún de broma, las cosas dualizan el planeta durante, he visto muchos cambios en nuestro país y nuestra cultura durante el transcurso de mi vida y ha llegado el momento de hacer lo posible para vernos el uno al otro como seres humanos. Gracias, candidata Sanger. Absolutamente, me da un gusto que nos dieron esta pregunta. El primer paso es reconocer que yo estoy recibiendo el beneficio de privilegio blanco. Nacía eso y reconociéndolo. La pregunta que voy a hacer con el privilegio que se me ha dado. Cuando se trata del condado de Boulder, es ver a nuestros, los trabajadores del condado y traer un nuevo mano de obra por medio de incentivos económicos. Y nosotros afrontar al sistema de agencias de orden público para asegurar que los policías de las trincheras reciban ellos respuesta inmediato cuando hacen algo mal que se les desaca. Quizás las personas que no tenían voz antes también elevar su voz. Nuestra amiga Ingrid está viviendo en santuario aquí en Boulder. Yo todos los días estaba tocando el tambor para asegurar que nuestro gobernador le diera un indulto para que pudiera ir a reunirse en un momento con su familia. ¿Qué tal si usamos este privilegio blanco de las maneras correctas? Y eso doy yo poniéndome de pie todos los días con lo mejor que yo puedo poner de mi parte. Y tenemos que aprender mucho los unos a otros. Nosotros como humanos somos, nos gusta aprender y hay mucho por hacer. Yo sé que Lions con el jefe de bomberos hizo unos comentarios racistas. Yo pedí que rindiera cuentas y él tuvo que renunciar. Así que no termina, eso va más allá de la palabra, de la acción. Yo quiero que se tengan estas conversaciones muy profundas y necesarias. Y la siguiente pregunta a ti, la candidata Loachovina. Gracias. La pregunta en cuanto a la disparidad y desigualdades raciales en realidad me pesa el corazón desde un punto de vista personal. El lente de ser inmigrante en este país y hable de la manera como la gente que se parecía y terminan conmigo se perciben. Y hay mucho trabajo en el que he participado. Hay muchas áreas diferentes acerca de cómo trabajar con los cambiantes políticas, recursos humanos, los cambios en la política, el desarrollo profesional, establecer un currículum, los maestros que hablan español, los maestros que quieren vincularse con las familias y padres que no hablan el mismo idioma. Yo he pasado mi vida abogando para las personas que compran su primer casa, la mayoría de mis clientes, la gente de familias que hablan español, que no recibían recursos para comprar de otra manera. Es lo que estoy haciendo como una persona que estaba abogando. Estaba trabajando en la comunidad de la comunidad de Boller, facilitando un cohort, ayudando a hacer información y trabajando junto con los miembros de la comunidad, como lo he hecho durante muchísimos años en esa organización. Tenemos una, en realidad nosotros, en cuanto a las políticas de recursos humanos, nosotros somos imparejos. Y le pedimos a los comisionados del condado de Boller eliminar licenciaturas de licenciatura por la mayoría de nuestros puestos y eso nos ayuda a dirigirnos al problema de que desde un punto de vista de institución estaban siendo racistas. La siguiente pregunta con el candidato Singer. Y esto es que ahora hablando del proceso de elecciones y la estructura para el comisionado del condado. La pregunta viene siendo, ¿cuál es su, qué postura tiene usted en cuanto a aumentar la cantidad de comisionados de tres a cinco? Es decir, tres licenciaturas y dos representantes a nivel global en el condado. ¿Y cuál es el motivo de su decisión? Y un minuto cada pregunta. Bueno, yo diría para comenzar, yo creo que yo quiero decir esto ya. Yo no tengo problema. Quien esté en la papeleta, ponerlo en la papeleta que lo decían los votantes. Y el comisionado del condado debe hacerlo. Se trata de la democracia. La gente debe tener una decisión y debería ponerlo en la papeleta. Tres en mi distrito, dos globales. ¿Cómo se ve eso? Tenemos que establecer una situación donde nosotros en realidad nos estamos separando los distritos de una manera política. Así que nosotros tenemos un proceso de red para volver a destrazar distritos para asegurar que no estamos creyendo ciertas comunidades y asegurándonos de que si ya sea la comunidad de africano, americano, latino, latinex o cualquier, ya sea a nivel geográfico, cualquier área que no está incorporado, nos mantenemos a las comunidades que son comunidades juntos a la hora de votar. Gracias, candidata Lucheming, que dice, tengo una pregunta. De tres a cinco comisiones, yo apoyé esa iniciativa y firmé esa petición el año pasado y parte de la razón que lo hice y fue afirmado en noviembre de 2019. Incurrió una agente de diferentes organizaciones de fe, trabajo del censo, etcétera, etcétera. La conversación retumbante que sigo escuchando, aparte de lo que haría un comisionado hace, es una buena pregunta para los votantes, me dicen que no me están escuchando y eso para mí me parece ser el resultado, la gente que estaban izando la bandera de tres a cinco personas, como los números de comisionados. Así que esta gente quería eso, si es una manera de llegar a ese resultado, yo le apoyaría ahí el resultado de tener diferente representación. Comienza con mi elección como siendo la primera persona de color en el condado de Boulder que funge en esta comisión. Y candidato Crowder, sinceramente, estoy de dos mentes en cuanto a si yo creo que sí tener representación directa, tener un comisionado del condado que representa un precinto, en particular cambiar de distrito a precinto. Sería buena idea agregar dos más comisionados del condado con los sueldos que conlleva esto. Es mala idea, sin embargo. Es un gasto adicional a los que están pagando impuestos en la comunidad y todavía parece ser que es un gobierno de un partido como tienes los dos representantes a nivel condado y dado la demografía del condado de Boulder Borrita, sería demócrata, pues, en realidad, a mi parecer. Gracias a todos ustedes por eso. La siguiente pregunta va a comenzar con el candidato Loachamín. Y esto es, bueno, ¿qué tal si hacemos? Comenzamos. 90 segundos para esta pregunta. Y quizás muchas partes a su pregunta, quizás. Así, ¿cuáles son sus metas a corto y largo plazo en cuanto a dirigirnos al cambio climático en el condado de Boulder y qué obstáculos prevé usted? Bueno, quizás un poco hace 90 segundos, pero gracias por darnos un poquitito más de tiempo. Bueno, metas a corto y largo plazo en cuanto a la acción climática. Ellos vieron a mi página web un poco de la información en el LinkedIn acerca del trabajo en la cual he participado. Uno específicamente era en efecto al crisis climático en 2019. Nosotros vamos a tener, tenemos que trabajar con las diferentes personas que ayudan a restaurar a la comunidad después del ocaso. Pues, todo esto, pues, hay mucha gente que entra en nuestro clima. Pachamama, lo llamamos, no solo nueva, ha sucedido desde que yo era una jovencita trabajando en estos asuntos de la acción climática a corto plazo. Es primero que se involucre a más gente y abrir esa conversación en cuanto a la justicia igual, porque las más afectadas históricamente en nuestro condado y nuestro estado también tienen que formar parte de las conversaciones a procesar programas en cuanto a la acción climática al futuro. Entonces, por dios, en cuanto a secundación del clima. Son muy diferentes maneras que podemos, pues, ensalzar y permitir a la gente que participe a nivel local en el condado de Boulder con nuestros empleados. ¿Qué podríamos hacer al diario como una alternativa a comprar, nosotros comprar un carro o paneles solares? Ellos tienen que estar integrados a esta conversación para que sea algo legítimo. Gracias, candidato Crowder. Bueno, no soy tan, no me vanglorio tanto creyendo que voy a tener mucho impacto en el clima en el condado de Boulder. De hecho, yo creo que probablemente hay mucha ciencia que todavía existe en cuanto a ese tema en particular, pero es un tema político muy jugoso, ¿verdad? Yo me enfoco más a hacer las cosas aquí en Boulder que van a hacer que la vida sea mejor para la gente que vive aquí y pagan impuestos. Yo quiero mantener al día sus caminos en las escuelas que tienen muy buenos maestros y que nos estamos sobrecargando y no vayamos a nosotros no poder comprar nuestras casas o quedarnos en ellas debido a los impuestos cada vez suben. Candidato Signor, gracias por la pregunta. Y sí, estamos nosotros en una emergencia climática. Nosotros no tenemos el tiempo suficiente para vacilar. Nosotros no son de actuar de manera decisiva y rápido para mover a renovables lo más pronto posible. Y yo creo que sea dentro de los próximos 10 años. Yo creo que asegurarme, porque estamos haciendo corto plazo y las cosas tan sencillas como ver la vivienda accesible y ponerlo en los conductos de ir al flash track para asegurarnos que pueden hacer tránsito público y mover a Boulder de vuelta y darle ayuda a las comunidades que fueron más afectadas por la inundación. Y asegurando que nuestros granjeros se ven apoyados cuando están usando los procesos agricultores, de agriculturas que parecen riesgo, pero es mejor y más sustentable a largo plazo. Nosotros quitarnos de las pesticidas, blagicidas artificiales que están envenenando nuestras aguas, nuestras tierras y lo primero que podríamos hacer en realidad es asegurarnos de que nosotros servimos como un ejemplo para el resto del estado y tenemos que mostrar que eso sí se puede lograr y asegurarnos de mejores empleos, más sustentables, una comunidad más fuerte a la larga. Y yo creo que mi apoyo para los grupos como Sierra Cup y 350.org y Colorado Rising muestran que mi trabajo en el Capitolio se debe implementar a nivel local ahora sí. Gracias. La siguiente pregunta vamos a comenzar nosotros con el candidato Crowder y ahora es apoyan mejores leyes para las casas de móviles en el condado de Boulder. Sí, a mí me gusta la vivienda accesible, las casas más accesibles son los parqueaderos de casas móviles, pues se pueden comprar por 24 mil dólares y no pueden encontrar dónde ponerlos en el condado de Boulder. Si ves la ordenanza de zonificaciones, tienes un pedacititos de tinta donde se les permite poner las casas, los parqueaderos de casas rodandos, de condado así, me alígeno. Yo puedo resolver la crisis de casas móviles ahora mismo. Yo voy a permitir que se zonifique a la gente para que ellos puedan ir a vivir. Y no se puede que nos construyan casas, que se quite del camino nuestro gobierno. Es el primer paso hacia la vivienda accesible. No creo que estamos aplicando los alojos a la gente que perdieron los empleos ahora. Y el siguiente paso es crear y sustentar un programa de casa, de viviendas accesibles que van a invertir en parqueaderos de casas móviles donde las cooperativas pueden trabajar juntos y cuando trabajamos con los agentes de orden público, el sheriff Eli ha hecho muy buen trabajo al respeto y los terratenientes no están usando la ley para echar a la gente, desalocar gente en sus casas. Ellos no, la mayor inversión que tienen esa gente son sus casas móviles, en las casas móviles y las casas tiny, pequeñitos para hacer mejor inversión. Y la candidata lo ha hecho a mí, ¿qué dices? La pregunta en cuanto a las casas rodantes móviles. Yo tengo algunas casas que se están vendiendo ahorita en Boulder, en Boulder Meadows. La pregunta que me hace mucha gente que me habla y me preguntan, ¿qué sucede? ¿Qué riesgo corro yo si el terrateniente se le ocurre quitarme esa, quitarmelo? Es un problema, un gran problema que se ven con… ¿Y qué tal las casas tiny, pequeñitas? En realidad es cuestión de zonificación, como dijo Jim. Si nosotros queremos creativamente y de nueva manera ver los diferentes tipos de opciones de vivienda, no solo una cosa va a ser la solución para todos. Hay que abrir diferentes puertas y usando las propiedades que están vacíos alrededor, baldíos alrededor del condado de Boulder para crear soluciones de vivienda. Y yo creo que nosotros necesitan más opciones para que la gente pueda comprar a diferencia de personas que puedan rentar únicamente esas casas móviles, ese lugar donde pueda vivir, pueda quedarme aquí. Es sumamente crítico en el condado de Boulder. Gracias. La siguiente pregunta. 90 segundos para esta también. ¿Cuál es su posición en el uso de fuerza por los agentes del orden público y cómo tratarías esto con el departamento del alguacil del condado de Boulder? Ahorita vamos a hablar con el candidato Singer. Gracias. No creo que habíamos recibido esa pregunta si no habría sido por la gente ahí marchando todos los días durante las próximas últimas dos semanas. No es el poder del pueblo. Tenemos un proyecto de ley ahorita ante la legislatura. Ya hablé de eso hace un ratito. Es tan importante. Obligatorio. Cámara corporal. Y nosotros invertir también en salud mental en vez de encarcelar a la gente. Asegura que hay servicios de vivienda incomprensivo para la gente que sale a la cárcel para que no vayan a volver al sistema de jurisprudencia penal. Los diferentes paneles formados por ciudadanos que pueden analizar a las personas que han sido más perjudicados por esto. Y recibir que se respondan y se hagan responsables las personas necesarias por ello. Se fundó hace 40 años. Se formó ese grupo y es una comunidad que permite cerrar la brecha entre los agentes del orden público y la comunidad. No, todavía no hemos llegado a mi meta. Es abrir esto más, mucho más. Tenemos poder masivo como comisionados del condado trabajando con el fiscal del distrito, con el sistema de vivienda del condado. Y nosotros, los públicos que están diciendo las cosas que sí deben hacer. El candidato al ocho año para la pregunta en cuanto al uso de fuerza. Quisiera primero, es una pregunta muy importante, pero quisiera primero responder a lo que dijo el candidato Singer. Eso forma parte de los problemas sistémicos que sobre el racismo institucionalizado en este país, en este estado, en este condado. Cuando yo te escucho decir, ¿crees que es debido a las marchas que estamos haciendo en esta pregunta el día de hoy? La pregunta es problemático que has dicho, porque nosotros no deberíamos hacer ese tipo de preguntas acerca de procedimientos y políticas que afectan a la gente y más predominantemente a la gente de color por todo este mundo debido al hecho de que alguien salió a marchar a protestar. Es parte de la paz, se necesita venir de la gente que se ven más afectados para que no se traten acerca de un incidente en sí. Todos los días, todos los momentos, como nosotros estamos viendo las políticas, procedimientos, cuando estamos hablando del condado y del departamento de policía del condado y la manera de cómo funciona. La pregunta en cuanto a cuáles son nuestras políticas, yo fui y me reuní con el alguacil Kelly, estamos buscando diferentes políticas, pero la transparencia, si van a rendir cuentas, asegurarnos. De hecho, son políticas que tienen que ver con la información que se está compartiendo, que tienen que ver con algunos incidentes. Tenemos incidentes en el ciudad de Boulder, nosotros no salimos en la tricieros, pero un comportamiento horrible. Y son cosas a las cuales debemos dirigirnos y yo lo apoyaría a nivel condado de ser electa. Candidato Crowder. Sí, un tema muy controversial en este momento y lo que yo veo en cuanto a todo eso es que nuestras personas que respondieron las tincheras tienen trabajos muy, muy difíciles. Y en cualquier organización, obviamente hay gente que en un momento pueden usar mal juicio, son los malos actores. Pero el papel de la organización es sacar a gente que no son dispuestos a usar su buen juicio o peor. Inclusive son malos actores y van a perjudicar a la gente, lascimarla. Así que yo creo que es importante que sigamos nosotros siguiéndonos, viéndonos los unos a los otros como seres humanos. Y irnos a apartarnos de las políticas de identidad en las cuales estamos involucrados. Esa es una nación bajo la ley, no leyes. Estamos bajo la misma ley, se les debe tratar de la misma manera bajo la ley, a mi parecer. Gracias. Gracias. La siguiente pregunta va a comenzar con el candidato Lo Chamín. Y tiene que ver cuál es su posición en cuanto al financiamiento de campañas y cómo rendirías cuentas a todos los miembros del condado de Boulder, a diferencia de los únicamente los donantes a su campaña únicamente. Y un minuto para esa pregunta. Es una pregunta importante. Hay muchas conversaciones que se habla acerca de reforma y finanza de campaña a nivel nacional y estatal. Y hemos visto excelentes políticas en las cuales hemos participado para asegurarnos de qué. Y ver cómo se financia en las campañas. Y estando de ese lado como candidato ha sido totalmente abrumante ver cómo el dinero entra a la política. Es excepcional desde un punto de vista de una abogada. Hay un punto de vista. Hay un punto de vista en las papeletas para los candidatos, pero mi preocupación tiene que ver con otras campañas localmente, cuando nosotros recaudamos más fondos que lo que ha hecho otras personas en diferente candidacia. Es impresionante la gente como yo, su interés y capacidad de participar en esta práctica tan importante para nuestra democracia. Muchas gracias candidato Crowder. Bueno, yo lo que aprendí durante muchos años es tener una varita de mágico que me pudiera hacer una enmienda constitucional que dijera si no eres una persona natural o si no eres una corporación o si no vives en el sitio del candidato o si no estás legalmente registrado para votar. No puedes hacer una contribución de compañía de ningún tipo. Y eso es mucha gente, dinero desde fuera del Estado para influir en las elecciones aquí. La gente que ni siquiera vive aquí tiene un punto de vista acerca de lo que se debe hacer. Y candidato Singer, sí, yo creo que gracias por hablar de eso y los comentarios anteriormente. No me no explicó lo que estaba hablando. La gente marchando en las calles. Yo siempre he estado a la frente de reforma policíaca y mi historia de votación muestra eso positivamente lo que podríamos hacer la gente. Eso es lo que es el poder del pueblo. De hecho, podemos crear un sistema aquí y en cuando voleron creamos un sistema de corredor. correr, yo digo, no usa ningún combustible no fósil. Y yo recibí unas tantas donaciones por muchas personas en esta en esta candidacia que cualquier otro candidato muestra de que yo tengo apoyo comunitario, hablamos de los votantes, nosotros creamos el sistema de política pública, lo dejamos como la he hecho Denver, ponerlo en la papeleta y crear un mejor sistema para todos. La siguiente pregunta viene siguiente y vamos a comenzar ahora sí con el candidato Crowder. ¿Cómo comisionado, cómo trabajaría las relaciones o las sociedades con líderes cívicos y públicos con el transporte y la vivienda pública, por ejemplo? 90 segundos para esta pregunta. ¿Qué tal? Como me has escuchado decir, yo abongo muchísimo la vivienda asequible, es muy diferente que otros políticos. Yo no estoy abogando para que el gobierno vaya y lo construya, yo estoy abogando que el gobierno se quita del camino para que la vivienda asequible pueda, orgánicamente se puede construir casas las cuales ellos pueden vivir y yo no estoy de acuerdo a acuerdos intergubernamentales entre un grado de voles de diferentes municipalidades y ciudades por aquí. Por supuesto, nosotros deberíamos de trabajar en sociedad con ellos. Yo no debo dictar lo que la ciudad de Lyons debe hacer o de que Boulder tenga demasiado influencia en mí de acerca del resto del condado, por decir. si todavía tienes algo que decir. Bueno, yo podría seguir y abundar y abundar, pero qué tal si nos llevamos bien y qué tal si nos escuchamos y qué tal si intentamos usar mi oficina y mi plataforma, si lo tengo y mi podio para hablar un poquito acerca de quitar del camino al gobierno y empezar a resolver los problemas de otro modo. Candidata Schinger, reciben unas preguntas 60 o 90 segundos? 90 segundos. Muy bien. Así que voy a resolver los problemas del mundo en 90 segundos o menos. Bueno, una de las primeras cosas que hice es en cuanto me eligieron a la Casa de Representantes de Colorado. Yo fui a la Junta Directiva de RTD, no tienen que decir qué hicieron para nosotros en 2014 cuando yo reuní firmas y nosotros recibí nuestra influencia a nivel local porque nosotros tomamos uno para el equipo. Cuando permitimos que otras partes del estado usan nuestros dólares de RTD para construir sus sistemas de vida rápida. ¿No? Yo no. Alete de free de Noahton, ¿no? Alete como es decir la fall y el tí? Boulder yo podría hacerlo en el 3 p.m. a 6 y media de la tarde en el brajo. Jode entre semana, bajar por ahí es bien difícil ver el final. La intersección entre esto y la vivienda exequible. podemos darle incentivos de la zonificación inclusionario cerca de centros de transporte más a eso debería parte de la de eso tiene que ser parte integral cuando estamos hablando de la vida este tipo es quiero que la gente del cliente o sito en masa así que el tránsito masivo es la única opción para la gente y es nuestra tarea crear esas inversiones candidatarlo chamín escuché la pregunta en cuanto líderes de la ciudad y relaciones para lograr que las cosas suceden una de las cosas que es sumamente importante para mí en en ese distrito 2 los que estamos postulando subiendo el comisionados de la junta y tres personas que de cuarenta y en dos treinta millones de dólares que es que se aportó en esto y están apoyando a los apoyos más de dos mil empleados el condado de boleto que trabajaron en el condado de boleto y fue delegada de todo americano porque estaba yo guiando a la ciudad de del agua y creamos el plan estratégico multiculturales que hizo el ímpeto de la cámara de comercio de latino y empezamos a la master work texta porque esas relaciones en realidad son importantes van a ser más importantes y los proyectos se bajó y las sociedades y vamos a seguir es trabajando sobre este escaló colaboraciones así que sentados en diversos proyectos viendo el grupo de una perspectiva local a este empleo y el papel gracias yo creo que nos resta una pregunta más pero antes de que ustedes cierren con sus declaraciones de cierre la pregunta acerca de la participación de los votantes en sí que mensaje les va a dar a los votantes más jóvenes acerca de la importancia de su participación votar en otros formas de compromiso cívico empezamos con el candidato singer y van a tener un minuto es tan importante no sólo para los jóvenes pero ha sido muy apatético hay mucha apatía votando en los Primero se permitía que los 16, 17 años para pre-registrarse, para votar, para que cuando tienen 18 años sean automáticamente inscritos. Debimos darles incentivos a nuestros jóvenes, no solo poniendo juntas de jóvenes, pero tener representantes juveniles a otras diferentes juntas directivas dentro de la oficina del comisionado del condado. Los padres se sienten bienvenidos asegurando que podemos darle guardería para la gente que participa en el civismo, pero no pueden hacerlo porque necesitan a alguien que cuide a sus hijos. Tantas opciones que existen ahora, el techo es el límite, así que nosotros estamos esperando que, vamos a permitir que los de 16, 17 años voten en diferentes candidatías de la escuela. Pero si tienes mal hábito a joven edad, se te pega, pero si adquiere un buen hábito en joven edad, también eso puede ser un beneficio a la larga. Candidata a lo chanien para la participación. Compromiso cívico, una de las preguntas del millón de dólares, como de 100% de los votantes en todo, las diferentes candidatías, desde arriba hasta abajo de la papeleta. Pero parte de mi trabajo desde un punto de asesores en cuanto a compromiso familiar, es exigiendo tres diferentes, en tres niveles para la gente, para el same frame, para permitir que los alumnos, el personal, los alumnos trabajen juntos para establecer relaciones de derechos para Community Foundation, Boulder County también ha hecho lo mismo, también pareció de Longman, trabajando en un subsidio estatal y eso empieza con las necesidades de la comunidad en la oficina de comisionado. ¿Cómo vamos a comenzar internamente con los empleados del condado de Boulder? No sabemos cuántos los empleados del condado salen participando en esto. Empezamos a abrir estas conversaciones para donde la votación es parte del diálogo y motivarlo a otro nivel. Primero, comenzando a nivel local. Candidato Crowder. Bueno, las conversaciones que yo he tenido con la gente acerca de votar y lo que me resumen en el oído, no votamos, porque no sintamos que cuentan nuestros votos. Hemos tenido solo el dominio de un partido político desde 1994 en Boulder, la última vez que fue electo a un republicano en comisión de la ciudad. Inclusive, los que son demócratas no tenemos que ir a las urnas, porque en realidad ni siquiera tenemos que votar porque va a ir a nuestro favor todos modos, pero si probablemente pudiéramos llegar una representación directa para un precicto en particular, la gente se presentaría. Yo en realidad tengo una voz verdadera donde vivo, no es algo medio abstracto acerca de cómo me gusta cómo se ve esta persona o lo que yo debo entender o creer en lo que piensa esta otra persona. Desde aquí cerramos la parte de preguntas del foro de candidatos. Y tenemos ahora las declaraciones de apertura de un minuto. Vamos a comenzar en orden reverso. Así que vamos a comenzar con el candidato Crowder. Adelante, es para tener la oportunidad de servir a mi comunidad. He estado en este planeta mucho tiempo y he llegado a un punto en mi vida donde yo en realidad creo que he aprendido un poquito de sabiduría y no me reacciono en cómo yo lo habría sido de jovencito. Yo tengo la tendencia de escuchar más de lo que hablo. Y lo que yo he descubierto es que cuando estoy hablando, no estoy aprendiendo, únicamente aprendo al escuchar. Si me eligen para ser comisionado del condado para el distrito 2, prometo que mi puerta va a estar abierta, mi teléfono va a estar disponible para ustedes y ustedes pueden contar conmigo en escuchar lo que tienen que decirme. Gracias. Gracias, candidata Luchamina. Gracias de nuevo para la Liga de Votantes, de Mujeres Votantes. Gracias por venirnos a participar en el diálogo. Tenemos una gran oportunidad aquí. Y tenemos una decisión muy grande acerca de, porque solo hay un vacante de los 1.600 lugares para comisionados para este año. No es insignificante, pero es una decisión muy difícil en cuanto vamos a elegir a alguien específicamente en la primicia del 30 de junio que nos mandó a enterar el pasado. A través del futuro que decimos que queremos. Y muchas más personas que no están apoyando a nivel comunidad y local. Candidados por haberse tomado el tiempo de hacer este foro hoy noche también. Sí, creo que es hora de hablar acerca de tener un nuevo convenio de ver desde Boulder o con los crisis climáticos o cualquiera de las cosas. Mi experiencia de ponerla, de permitir al sistema, ponerlo a favor de la gente que necesita más. Es tan crítico en este momento al poder hacer esto de nuevo. Me apoyan los grupos con 305.org, Sierra Club y grupos comunitarios como Colorado Rising, al igual con alcaldes, por todo la primera fila de montaña en Front Range, porque he tenido, he logrado resultados toda mi vida, toda mi carrera. Y espero que todos piensen muy de cerca. Y el 30 de junio yo estoy dispuesto a trabajar a usted la capacidad que podamos todos. Y espero hacerlo junto con mis demás compañeros candidatos también. Bueno, gracias a todos ustedes por participar hoy noche. No solo a nuestros candidatos por su participación en el foro de hoy noche, pero su participación en el proceso demócrata. El postularse candidato y sobre todo como un funcionario oficial, yo voy a... Niquico, Sergio Ángeles, de Long One Public Media. Gracias a nuestro intérprete, porque son momentos muy desafiantes para asegurar un proceso demócrata que involucre a tantos miembros de la comunidad como es posible. Colorado tiene uno de los procesos de votación más aceptables, más poderosos en este país. Utilicemos los gracias por su participación y por motivar a sus familiares, amigos, vecinos, que presten atención a estos asuntos tan importantes para nuestra comunidad y votar. Por favor, vote 411 para toda su información de elección. Este foro se va a retransmitir el 11 de junio a las 6 p.m. y también va a aparecer hasta la elección en la página YouTube de la Liga de Mujeres Votantes y también pueden buscar más información en bs.org. Así, nosotros trabajamos como organización para empoderar a los votantes y a defender la democracia. Si usted quiere empezar sus aptitudes, sus habilidades para ayudar a la participación para toda la gente, sin importar quién eres y dónde vives de manera no partidaria, únanse. Toda la información que le sienta a LWV.org. Y que tengan muy buenas noches y muchas gracias a todos ustedes. Gracias, gracias y gracias.